Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a ATV Noticias al día, el primer lunes de este 2016. Vamos de inmediato con la información ocurrida esta madrugada, un aparatoso accidente dejó dos personas heridas en el puente de la avenida Circunvalación, que cruza con la Javier Prado. Estamos viendo precisamente las imágenes de este Volkswagen que se despistó y terminó invadiendo el carril de otro vehículo, para luego chocarlo y finalmente acabar impactando contra la verma central de la vía. Imágenes captadas esta madrugada del conductor de la unidad más afectada, que señaló que fue el otro vehículo el que se metió a toda velocidad, lo que ocasionó el despiste. Los heridos fueron conducidos a una clínica local donde están recuperándose. Imágenes también de esta madrugada vamos a compartir con ustedes de un joven de 25 años que fue asesinado por resistirse al robo de su celular en el distrito de Comas. Él ha sido identificado como Ronald Frank Oyola Acosta. Salió de su casa para encontrarse con su enamorada y cuando llegó al cruce de las avenidas México con República del Perú, fue interceptado por dos sujetos que llegaron a bordo de un autorrojo. Cuando Oyola Acosta se resistió al robo, estos delincuentes le dispararon hasta en tres ocasiones, dejándolo tendido en el suelo. Los malhechores se llevaron el celular y una mochila de la víctima. El joven que trabajaba en la aduana fue trasladado al hospital de Collique, donde lamentablemente murió a los pocos minutos. El caso ya está a cargo de la divincuente de Comas, pero la familia de Ronald Frank Oyola exige justicia. 5.16 de la mañana y le comentamos lo ocurrido anoche en la Panamericana Norte. Fue testigo de un trágico accidente. Un vehículo terminó siendo impactado por el bus de Corazón Serrano, esta famosa agrupación. Luego de que el auto sufriera una aparente falla mecánica, tres adultos, tres niños han muerto en este accidente. La Panamericana Norte se niñó de sangre. ¡Están afallecidos! ¡Están afallecidos! A la altura del kilómetro 92, seis de los siete ocupantes del auto C3U-248 fallecieron luego de que el vehículo fuera impactado por el ómnibus de Corazón Serrano. En esta zona siempre había accidente, toda la vida. Y nos queremos, como dice la señora, un sistema para que pueda hacer tránsito de los personales. Hace dos meses atrás también se atropeaba a un señor. El fatal accidente habría sido provocado por el conductor del vehículo particular que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Y es que señala que una falla mecánica ocurrió mientras intentaba voltear el segundo carril, sorprendiendo al conductor del bus de la orquesta musical. Según información, la familia retornaba de la playa Chacra y Mar. Los fallecidos fueron identificados como Juan Jaramillo, Juan Vidal Toribio y Hernán Arteaga. Los otros tres son menores de edad. El único sobreviviente sería un niño quien lucha por su vida en el hospital de Chancay. Al hospital de Chancay han llegado cinco, llegaron cinco víctimas, en la cual es una, uno está en trauma shock. Es su menor edad, aproximadamente entre seis y siete años. Después las otras víctimas sí han fallecido. Mediante un comunicado, la agrupación expresó sus condolencias a los deudos a quienes afirmaron prestarles el apoyo que requieran. Asimismo, la agrupación solicitó al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias con el fin de someterse al esclarecimiento de los hechos. Todos los integrantes de la agrupación norteña resultaron ilesos. Los cadáveres fueron llevados a la morgue de la ciudad a la espera de sus familiares. 5.19 de la mañana y dos hermanitos murieron calcinados tras registrarse un incendio por un cortocircuito al interior de su humilde vivienda. La alcaldesa de Santanita le ha brindado apoyo a toda la familia. Las llamas se podían apreciar a metros de distancia. En contados minutos, el fuego arrasó con todo el tercer piso de esta casa, en Santanita. La desesperación de los vecinos por controlar las llamas se evidenciaba segundo a segundo. Dentro del inmueble, habían cuatro pequeños entre uno y nueve años de edad. A este vecino, poco le importó quemarse el brazo para salvar a los niños. Me bajé de acá y me subí por la escalera, porque como sé que ahí están los niños, ya lo encuentro a uno nomás. Al mayorcito, lo saco de adentro ya. ¿Ya fue a su ambiente? Sí, ya está incendido, ya no pude ingresar, ya al cuarto ya. Y es que las habitaciones estaban construidas de madera y calamina, las cuales terminaron reducidas a escombros. También había un pequeño almacén con artículos reciclables, oficio al que se dedicaba la madre de los pequeños, Marisa Vega. En ese momento, agentes del escuadrón de emergencia a centros llegaron a la vivienda para socorrer a los pequeños que quedaban dentro. Los que pudimos percatar nada más era mojarnos para poder entrar. Hemos entrado, pero el humo tan fuerte que era que hemos tenido que proceder a respirar para la parte de atrás, que estaba todo despejado. Y volvimos a entrar, hemos encontrado dos niños, los hemos podido sacar, que estaban, gracias a Dios. O sea, están asustados, yendo aquí, traumados. Pero al interior aún estaban Alex, de cuatro años, y Saruni, de uno, quienes aún dormían sobre sus camas. Hemos tapado y al ingresar al cuarto, era un camarote de paja y había ropa. Lamentablemente ya no pudimos hacer nada, las criaturas ya estaban ahí, ya estaban quemadas. Hemos tratado de sacar la ropa y lamentablemente ahí hemos encontrado a los dos niños pegados. Todo era plástico, le había caído todo encima. ¿Todo era plástico? Todo era plástico, era maderma, todo, entonces el fuego les ha caído todo ahí en el camarote, todo está bien. Los niños estaban solos. Su madre había salido a comprarle la panadería para prepararles desayuno. Al retornar a casa y encontrarse con la escena, terminó por dejarla inconsciente. ¡Mamá! ¡Mi mamita no! ¡Es mi mamá! Eran todos para mí mis hermanos, señorita. Eran bebidos. En la calle mi mamá no tiene nadie, es mi mamá y madre soltera. Y es que la tragedia se había originado a consecuencia de un cortocircuito por conexiones eléctricas clandestinas, ya que el espacio que ocupaban desde hace más de un año no tenía luz. ¿Cómo ha empezado el incendio? Por el cortocircuito. Dice mi hermanito, dice que ha dejado... Se estaba mirando televisión arriba, en el tercer piso en su cama, sentado. Y hasta Guayí sentado. Han estado sentados. Y de donde están las corrientes, todos que estaban así, salió chispa. El enchufe daba hasta acá abajo, para la parte de atrás. Y de ahí subía allá arriba y ya ponía su foco. ¿Usted le brindaba la luz? Sí. Y de ahí ella echó aparte su enchufe para su televisor. Ah, todo era de manera artesanal. Artesanal, porque arriba no hay todavía instalación. Al lugar llegó la alcaldesa de Santa Anita para ofrecer víveres y camillas provisionales para esta familia, además de asumir los gastos de ese pelio. Pero para esta madre de familia y sus otros dos hijos de nueve y siete años, no solo se suma el dolor de la pérdida de Alex y Sarumi, sino también la pena de haber perdido absolutamente todo, pues el fuego los dejó con lo que vestía. Cualquier ayuda será más que bien recibida. Cinco veinticuatro de la mañana, vamos al plano político. El presidente Ollantumara participó de la inauguración de un centro deportivo en La Victoria, donde luego de jugar funguito, lanzó al ministro de vivienda a la piscina. Con este empujón a la piscina, el ministro de vivienda Francisco Dambler, el presidente Ollantumara protagonizó un divertido momento. Este jocoso hecho se produjo luego de que el presidente de la república participara de la inauguración del centro deportivo Inca Garcilaso, ubicado en la urbanización El Provenir en el distrito de La Victoria. Primero, un feliz año nuevo para todos ustedes, una fiesta navideña en paz. Y qué mejor regalo que darles algo que hoy día le entregamos a la victoria, al porvenir, algo que les pertenece a ustedes, y que va a permitir que nuestros hijos, nuestras hijas puedan practicar deporte, nuestros niños más pequeños, sobre todo para la madre soltera, la madre trabajadora, pueda ser recibida en este cunamás. Tras la inauguración del local deportivo, que también cuenta con un centro de cuidado infantil para los niños de la zona, el presidente disputó un partidito de fútbol, acompañado de los ministros de Economía, Alonso Segura, de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dambler Cuya, de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, y del alcalde de La Victoria y algunos regidores. Tras el término del encuentro del cual el jefe de Estado salió victorioso con un marcador de 4 a 3 a favor de su equipo, este decidió darse un chapuzón en la piscina olímpica construida para el uso de varias disciplinas. Cuando todo parecía haber acabado, Humala Tazo extendió el brazo al titular de Vivienda, jugándole una broma y jalándolo hacia la piscina. Tras el gracioso episodio, Ollanta Humala decidió no dar declaraciones sobre las suspicacias que han causado la negativa del gobierno de no firmar el tratado de extradición con Francia. Presidente, solamente para consultarle sobre el tratado con Francia. Un gollante Humala con los ánimos al tope a pesar de su baja popularidad con la que terminó el año. 5.26 de la mañana y tres sujetos fueron castigados a latigazos por sus propios padres cuando descubrieron que intentaron matar a un familiar en el caserío cajamarquino de Ventanillas de Magdalena. Los acusados confesaron que sí. Habían planificado el crimen contra su hijo por envidia. Según el presidente de las rondas urbanas, estos delincuentes vendieron una vaca y tres ovejas por 3.000 soles en el camal de la ciudad. Tras el severo castigo, los tres sujetos pidieron perdón ante familiares, amigos y vecinos. 5.27 y el 2016 llegó por todo lo alto con espectaculares celebraciones en todo el mundo. Juegos artificiales, globos hasta el cielo fueron parte, por supuesto, de los rituales por Año Nuevo. La cuenta regresiva para la llegada del 2016 ya se vivió en varias partes del mundo. Las islas de Kribatí y Samoa fueron las primeras en recibir este nuevo año. Otro privilegiado fue Nueva Zelanda, quien celebró la llegada del 2016 con un espectáculo de luz y color. En Australia, la famosa ópera de Sidney cobró vida propia y la bahía de la ciudad despertó cuando el reloj marcó las 12 de la noche, pues se quemó más de 7 toneladas de pirotécnicos. En Japón, el país del sol naciente, se soltaron globos al cielo al llegar la medianoche. Mientras que en Hong Kong, un espectacular concierto de fuegos artificiales recibió el 2016. El Palacio Imperial de Pekín en China se vio totalmente imponente con la llegada del nuevo año. Este rascacielo en Taiwán también brilló con luz propia al despedir al 2015. En Indonesia, miles se congregaron en la Plaza Central para recibir el Año Nuevo. 5 y 30 de la mañana es momento de hacer nuestra primera pausa y al regresar. Lo que vivieron miles de familias al regresar del sur. Después de este fin de semana largo, Rutas de Lima habilitaron 6 casetas de peajes para evitar la congestión vehicular. Y también el atacante peruano Beto da Silva fichó por el PSV de Holanda hasta el 2018. Ya iniciará los entrenamientos. Y con los detalles nosotros regresamos aquí en ATV Noticias al Día. Volvemos. A noticias mí, KS o Sirva Brahim en la atmósfera ATV Noticias al Día.